. Pensamos que no iba a llegar a más, que a nadie iba a dañar, pero lastimosamente sí nos dañó a todos. No nos esperábamos, dijimos que no va a llegar, dijimos y ya como a la una de la mañana subía y subía el agua más rápido y empezó a subir otra vez más rápido y más rápido. Allá está la escuela, ahí se quedaron algunos cuadernos de nosotros. Ya no se mira ahora. Ya nadie sabía qué hacer y empezamos a sacar algunas cosas, pero la mayoría se quedó abajo. Aquí era la iglesia. Allá está mi casa, ve, allá. Donde está, se mira ese palito. Ahí jugamos con mi hermanito, pero ahora ya no se mira. Solo tristeza me da. Lo importante es alimentarlo bien. No sé si tiene dudas, preguntas. Siento que es un sueño que nunca ha pasado y quisiera despertarme y ver que esto nunca pasó. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!